Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 6 de Nacho, la última serie de A3Player Premium, que está basada en la vida del actor de cine para adultos, Nacho Vidal, que será emitida cada domingo en A3Player. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos. Gracias a vosotros ya somos más de 1500 suscriptores y me haría mucha ilusión llegar a los 2000 y con vuestra ayuda lo conseguiremos, gracias y vamos con el vídeo de hoy. Nacho quiere conquistar Los Ángeles en 1996 y consolidarse en el mercado americano del porno y va a un rodaje de una película, pero tuvieron un problema con la actriz y llegó tarde para ver un documental con su novia Bellísima. Bellísima quiere dejar el porno para ser una actriz normal y Nacho le pide un favor a un productor americano llamado Alcón concediéndole una entrevista con un productor pero en esa entrevista el productor intenta abusar de ella, pero Bellísima huye y se lo dice a Nacho y este le da una paliza al productor y es despedido por Alcón y se viene a España porque Bellísima se intenta suicidar y intenta dejar a Nacho. En España, Nacho va con Sara a la boda de su rival en el Bagdad, pero está enamorado de Bellísima y le propone que se case con él mientras lo oye Sara y se queda en shock.